Grabar un documental no es sencillo. Entre este gesto y ver el documental hay mucho trabajo. Somos las hermanas Albarrán, Vilar y Rocío, jugadoras de World Fight Tour. Nosotros empezamos jugando los torneos regionales y ahora nos medimos con las mejores jugadoras del ranking mundial. Existen en Extremadura muchas mujeres deportistas que han llegado a lo más alto, que han llegado a la élite, pero no son conocidas. Nos encantaría participar en una serie de documental en la que poder contar, junto con otras deportistas extremeñas, cómo hemos luchado todas por conseguir un sueño. En XTV queremos darle visibilidad. XTV quiere ser su voz. Vamos a ver a Irina García-Royán. Soy Irina García, campeona de España en sus 18 y subcampeona de la Liga Iberdrola. Soy Surima Costa, dos veces consecutivas campeona de España de Buseo y también campeona de la Comunidad de Madrid en edad escolar. Las dificultades han sido y son enormes, desde poder afrontar los viajes para acudir a campeonatos hasta recibir tratamientos médicos más especializados. Necesitamos el Premio Iberdrola para poder contar estas historias y que estas vidas anónimas tengan repercusión. Esto será conquistadora.